Con este fácil y simple vídeo tutorial os vamos a mostrar cómo solicitar cita previa presencial en el Ayuntamiento de Alcalá de Chivert o en las oficinas municipales de Alcosebre. Lo podéis solicitar desde cualquier dispositivo móvil, tablet o ordenador. Es tan fácil como ir a vuestro navegador web en Google y poner tanto en el navegador o en la parte superior de la barra alcaladechivert.es Se abrirá la página web municipal donde podemos encontrar toda la información del Ayuntamiento y en la parte superior vemos los links destacados donde en el centro tenemos sede electrónica. Le damos clic y se abre nuestra sede electrónica municipal donde podéis realizar todos los trámites con la administración local. En la parte superior de la sede electrónica nos están los trámites destacados y en la parte derecha nos fijamos que existe cita previa. Le damos clic y directamente se nos abrirá el formulario de cita previa. Aquí está la información sobre la cita y en la parte izquierda tenemos los servicios de cita previa habilitados. Como veis en estos momentos tenemos cuatro servicios. La obtención de certificado digital en el Ayuntamiento de Alcalá, obtención de cita previa del registro de Alcaladechivert, obtención de cita previa en el registro de Alcosebre o obtención de cita previa para la oficina del Catastro en Alcaladechivert. Pues vamos a solicitar por ejemplo una cita previa en el registro de Alcaladechivert. Como veis el horario es de ocho y media a dos y media y el primer día disponible siempre es el siguiente al que solicitamos. Le damos clic a la agenda y se nos abren los días disponibles. Siempre hay siete o ocho días siguientes disponibles. En este caso vamos a seleccionar el día que nos venga bien. Por ejemplo vamos a poner el viernes y aquí tenemos las citas disponibles desde las ocho y media hasta las dos y media con intervalos de diez minutos. Pues vamos a solicitar por ejemplo cita previa a las diez de la mañana. Seleccionamos las diez y continuamos y directamente se nos abre el formulario de cita previa. En la parte superior está en gris, no hay que rellenar nada. Siempre la cita previa en este caso será presencial y tenemos el medio de identificación. Hay que poner o nuestro DNI o pasaporte. En este caso vamos a poner nuestro DNI. Colocaremos nuestro nombre, nuestro primer apellido, nuestro segundo apellido y nuestro mail. Es importante si lo tenemos colocarlo porque podremos recibir la confirmación de la cita o si surgiera algún problema la anulación de esa cita vía mail. A continuación colocamos el número de móvil. También es importante ponerlo por si no tuviéramos mail para que se pusieran en contacto con nosotros si hubiera algún problema con la cita. Y en este caso el asunto por el cual queremos la cita. Pues por ejemplo vamos a solicitar un volante de empadronamiento. Podría ser uno de los trámites que solicitamos. Aquí podemos solicitar cualquiera, un volante de empadronamiento, por ejemplo una licencia de obra. Una vez colocado el trámite que queremos le damos al clic de la protección de datos y directamente le damos a enviar. Y automáticamente en la pantalla nos confirmará que la solicitud se ha realizado con éxito. Saldrán todos nuestros datos y muy importante en la parte inferior de la pantalla vamos a ver como aparece que su cita está pendiente de confirmar. Esto quiere decir que mientras el funcionario o funcionaria no la confirme está pendiente pero al final del día una vez se confirme la cita nos llegará vía mail si lo hemos colocado. Nos llegará la confirmación de la cita con el número de cita y la hora concreta a la que hemos solicitado vía mail. Y así podemos presentarnos a la hora indicada en el ayuntamiento tanto de Alcalá de Chivar como las oficinas municipales de Alcosebre con nuestra cita previa y así podremos ser atendidos a la hora indicada. Alcalá de Chivar como las de la cita y la hora indicada.